Los convertidores de potencia son elementos clave para la transición energética. Permiten electrificar procesos que inicialmente se basaban en combustibles fósiles y permiten la implementación de fuentes de energía eléctrica renovables. Estos convertidores están por todas partes, como en vehículos eléctricos, en instalaciones fotovoltaicas o en aerogeneradores. En todos los convertidores hay módulos de potencia como este. En mi tesis estoy aportando mi granito de arena para hacerlos más eficientes y fiables y en medida de lo posible más sostenibles y compactos. Mi nombre es Emma Solá y estoy desarrollando la tesis en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona en el Grupo de Dispositivos y Sistemas de Potencia. Acompañadme al laboratorio, que os enseño con más detalle qué hay dentro de un módulo. Como veis, hay varios dispositivos semiconductores de potencia. Gracias a años de investigación, estos dispositivos cada vez soportan mayores tensiones, densidades de corriente y temperaturas. Sin embargo, la manera de integrarlos dentro del módulo ha evolucionado muy poco, limitando así sus prestaciones y, por consiguiente, las del convertidor entero. Vamos a centrarnos primero en las soldaduras que unen el chip con el sustrato. Estas tienen un alto contenido en plomo, que es un material tóxico para la salud y para el medioambiente. Una parte de mi investigación se centra en sustituirlo por micro y nanopartículas de plata, que tienen una alta conductividad térmica y eléctrica, lo que mejora la eficiencia, y también una alta temperatura de fusión, lo que mejora la fiabilidad. Estas partículas de plata se sinterizan, es decir, al aplicar la expresión y temperatura, conseguimos una capa sólida que une el chip con el sustrato del módulo. Para estudiar la calidad de las uniones, las inspecciono con un microscopio acústico, similar a un equipo de ecografía, y detecto los posibles fallos. Luego, también cuantifico su adherencia con pruebas de cizallamiento. Centrémonos ahora en la conexión de la parte superior del chip, que como veis, está hecha por unos finos hilos de aluminio. Otra parte de mi investigación va a permitir implementar tecnologías más avanzadas para poder sustituir los hilos. Para poder desarrollarlas, se requiere que los chips tengan varias micras de cobre encima de sus contactos. En nuestra sala blanca, he puesto a punto los procesos necesarios para poder depositar estas capas de cobre, de forma selectiva y precisa. Mi trabajo se desarrolla en el marco del proyecto europeo Escape, que busca revolucionar el diseño de los convertidores para vehículos eléctricos, desde motos a camiones. Y lo hace gracias a nuevos módulos de potencia inteligentes y modulares, donde los chips están inseridos dentro de las placas de circuito impreso. Todas estas mejoras nos permitirán obtener un ahorro energético considerable en la movilidad del futuro. Por eso, yo investigo, yo soy CSIC. Gracias. 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 Gracias.